Hoy a la mañana empezaron los chicos con la coleta y bueno, hasta ahora hemos tenido muy buen resultado. Estamos terminando, hay más de 40 chicos en la calle, con mayores que están acompañándolos. Y bueno, hasta ahora la verdad que los sorprendió, estamos muy bien. La respuesta es buena y ¿qué se solicitó? Lo que se solicitó fueron guardapópolos y útiles escolares. Y la respuesta, como siempre, de la gente muy buena. Sí, la verdad que la comunidad de Bragado, como yo dije el otro día, es una sesión en nuestra comunidad. Porque la verdad que siempre que salimos, colabora muchísimo con nosotros. Los chicos son protagonistas de esta patriada. Irupé, ¿cómo te ha ido en esta mañana? Sí, muy bien. La verdad que muy agradecida con la sociedad que nos abrió las puertas y nos recibió muy bien. Muy respetuosa. ¿Cómo fue? ¿Recorrieron las calles? Sí, recorrimos desde Hermanos Islas hasta Combate de San Lorenzo y ahora las calles desde... Bueno, desde... 12 de Octubre a Sarmiento. 12 de Octubre a Sarmiento. Pero muy bien. Muy bien, la respuesta. Azul, siempre te vimos en otras actividades y ahora en esta colecta también. Sí, estoy la mayor parte que puedo del tiempo. Y la verdad que esta colecta nos fue bastante bien. La gente muy solidaria y nos ayudó bastante. Y en este momento tenés amigos, compañeros, ¿tuchos están trabajando todavía? Sí, también están todavía recolectando. Y en este momento tenés amigos, compañeros, 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 compañeros y compañeros. ¡Adiós!